Música En este caso, el desarrollo de un museo interactivo en el marco de un acuerdo entre la CAFEC y la universidad son aportes significativos a elementos que intentan divulgar la ciencia y la tecnología hacia la población para que esta población se apropie, conozca y visualice cómo el desarrollo de un país empieza y empieza justamente en la sensibilización, en el caso de la universidad también en el sentido de que esta población detecte e identifique en las carreras que ofrece la universidad como un futuro para nuestra población orgulloso de ser parte también de esta otra dimensión que tiene que ver con la divulgación de las ciencias CAFEC tiene un ámbito de una región muy amplia que abarca ocho departamentos y en esa idea de llevar el conocimiento científico nosotros intentamos trasladarlo a este museo que teníamos fijo y la verdad que si bien tuvimos excelentes resultados en lo que sea convocatoria de gente, de chicos pero tuvimos malos resultados en cuanto a que se nos rompían muchas veces los módulos entonces de ahí surge esa idea, esta idea que hoy la vemos realmente que se concreta, de hacer un museo interactivo móvil el desafío ahora es ver que realmente lo podamos trasladar a toda la región de Salto Grande y que podamos divulgar el conocimiento que implica muchos de estos módulos que estamos viendo acá adentro en la universidad Con este resultado de lo que hemos hecho durante todos estos años no es el primer museo que hacemos para afuera El museo empezó itinerante, empezó en la calle, en una plaza, en la Plaza de Mayo, en Paraná y después recorrió durante muchos años la provincia en lo que fuese Se deterioraba y nos llevaba un tiempo enorme a condicionar las cosas, subirlas, bajarlas, etc. Bueno, con este tipo de propuesta creo que es más accesible se puede llegar a lugares más remotos, a lugares más pequeños se puede ir a escuelas rurales, por ejemplo, que es una cosa muy necesaria y de esta forma entonces democratizamos el conocimiento, es para todos Es otro estadio, otro nivel que se logra con esa idea del museo que se va a donde no hay otro o va a la calle o va a las escuelas, va a cualquier lugar de la provincia donde nunca va a poder haber otro se le acerca al chico, a la gente, el museo ya que ellos no pueden venir acá Una buena noticia es que de repente hayamos podido terminar esta construcción de este museo itinerante que nos pidiera la CAFE y bueno, poniéndonos en sintonía las dos instituciones creo que se pueden lograr cosas interesantes como esta por ejemplo, que yo creo que propicia a la democratización del conocimiento que es un poco una carencia, es algo que la sociedad está pidiendo en el sentido, no solamente en el tema de la educación formal sino también en esto que es la educación no formal La idea principal es llegar a todos los colegios, todos los niños, todos los barrios para que tengan la idea de lo que es esto, ¿no? Esto ha sido construido totalmente aquí, así que agradecemos a todo el personal científico a los directores del museo, al personal docente de la Facultad de Ingeniería que ha diseñado y construido este equipamiento que está a disposición ahora de toda la población La Universidad Pública, la Universidad Entre Ríos, creo que ha dado una muy buena imagen y un ejemplo bastante interesante, ejemplo que hoy en día lo sigue por ejemplo la CAFE Esta es una manera de mostrarle a la gente como dos organismos que se pueden poner en contacto y coordinar esfuerzo, pueden lograr algo que para la provincia sea muy importante Gracias por ver el video